Saludos y bendiciones a todos hoy es 10 de diciembre de 2014 y ahora mismo estaba viendo la ceremonia de la entrega del premio nobel de la paz que se entrega cada año en el ayuntamiento de Oslo en Noruega mientras veía esta ceremonia y escuchaba estos maravillosos e inspiradores discursos he soñado porque ya estaba desde hace días con este deseo de dar esta clase y de hablar de este tema he soñado con ese día en que el premio nobel de la paz se le dé a una persona, colectivo, organización me da igual a alguien que haya dado su voz a una evolución a la que tanto le debemos y a la que tanto aún actualmente estamos oprimiendo que es la evolución elemental y dentro de la evolución elemental al reino animal de verdad que hoy estoy feliz de que los niños han estado muy bien representados hoy en la ceremonia del nobel me ha parecido muy justo y muy bello que se le haya dado el premio nobel de la paz a estos dos seres que tanto están haciendo y tan comprometidos activamente están con la causa de los niños y de las niñas pero también sueño con una expansión de conciencia de la humanidad mejor todavía que no fuera ya ni siquiera necesario seguir defendiendo a a estos bellos seres que también nos sirven y que no tienen voz para reclamar que los tratemos como se merecen ojalá bueno quizás mi sueño podría ir un poco más allá y decir bueno no que haya un premio nobel de la paz para alguien que haya luchado por los animales sino que esta lucha deje de ser necesaria porque ya ellos hayan sido completamente liberados entonces este es el tema de la clase de hoy se acerca la época en pocos días se va a abrir de nuevo el retiro del tito y esto nos ofrece la oportunidad de presentar peticiones ante la junta kármica o de apoyar peticiones que ya se han presentado que ya han sido delineadas por seres ascendidos o no ascendidos y si estas peticiones vibran con nuestro corazón nuestro corazón vibra con ellas pues tenemos una oportunidad de ofrecer nuestras energías y lo primero que quiero aclarar es que esto no puede ser un entusiasmo pasajero de decir ay sí pues yo también amo a los animales y quiero hacer algo por ellos media hora o cinco días cuando se presenta una petición ante la junta kármica es importante que recordemos que durante los siguientes seis meses hasta el siguiente concilio de medio año se nos va a estar observando a todos los que firmemos las peticiones que sean a ver qué es lo que estamos haciendo que refrende el hecho de que verdaderamente nosotros estábamos comprometidos con esa causa entonces ¿cómo podemos apoyar estas peticiones? pues decretando diariamente aquello que estamos pidiendo haciendo visualizaciones, meditaciones difundiendo la enseñanza que ayude a que otros seres humanos sepan más tengan más conocimiento con respecto a esa necesidad de hacernos conscientes de que hay una evolución completa que es la evolución elemental que sirve en la tierra y sin la cual nosotros ni siquiera podríamos estar encarnados en un cuerpo físico y bueno pues eso cualquier petición que presentemos tiene que ser con un compromiso de sostener esa petición con energía voluntaria y esto no significa simplemente hacer un pequeño gesto que nos resulte cómodo o fácil sino también significa a veces hacer gestos o invertir energía que a veces pues en el día a día nos puede resultar no tan cómodo buscar esos cinco minutitos para hacer ese decreto diariamente y tener un ritmo y una constancia que tan importante es bueno pues voy a explicarles por qué considero tan importante que nos comprometamos con esta causa de la liberación del reino animal querría ver antes de dar esta clase sobre el reino animal yo sé que hubiera sido muy útil haber dado otra clase sobre el reino elemental esto me ocurre a menudo de hecho ayer di otra hablando de las peticiones para llegar a esta de hoy lo que pasa es que bueno en este caso les dejo a ustedes la responsabilidad de informarse los que todavía necesitan hacerlo más a fondo sobre las características del reino elemental para yo ya poder centrarme en específico en los animales los animales bueno les comento en primer lugar que en la tierra hay tres tipos de seres tres reinos que están evolucionando que están utilizando la tierra como aula de clases uno de estos reinos es el humano el otro es el angélico y el otro es el elemental ¿y cómo se define al reino elemental? pues el reino elemental los elementales son lo que se conoce como el mundo de la forma son estos seres que son capaces mediante la imitación de adoptar una determinada forma y mantenerla se les entrena para la concentración son para sostener un diseño que se les presenta por ejemplo de un árbol de una manzana de una brisna de hierba de una flor de una silla de una mesa de lo que sea de un cuerpo humano eso ya es un elemental muy especializado el elemental de nuestro cuerpo etcétera y entonces ellos sirven vienen a la tierra con esa misión de durante algún tiempo sostener esta forma tanto tiempo como sea necesario y fíjense que voto es ese de un gran servicio que ellos como todo lo que se hace en este universo que está en armonía con el plan divino pues lo hacen por amor con una voluntad de servir a la voluntad de Dios y de por amor hacer algo constructivo en el plano físico la cuestión es que la humanidad está tan inconsciente de las grandes leyes y realidades de la vida que vive dando mucho por hecho y sin en la mayoría de los casos saber ni siquiera que este reino existe y que merece su gratitud y su respeto esto va a cambiar con la nueva edad dorada y yo por eso ya también hablo muy libremente de todos estos temas porque sabemos que el velo de maya se está disolviendo y aún las conciencias humanas más reacias a investigar sobre la naturaleza espiritual de todo sobre la esencia espiritual de todo lo que existe muy pronto van a estar viendo muchas cosas porque ya nos han explicado que de hecho ya hay mucha gente que ha visto y que está viendo muchas cosas hay gente que ha visto hadas hay gente que ha visto a su ángel de la guarda o o ha visto ángeles hay gente que ha visto muchas cosas que normalmente con la visión física la mayoría del tiempo no percibimos y los maestros nos han explicado que cuanto más uso hagamos de la llama violeta y más se disuelva ese velo que fue creado por 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 la caída del hombre del ser humano pues más cosas se van a ver entonces más vale que la gente vaya teniendo información para que puedan entender a medida que más de estas realidades vuelvan otra vez a hacerse visibles a a la visión humana pues que sepamos de qué se trata y no pasemos innecesariamente sobresalto bueno voy a hablarles de dentro de la evolución elemental está el reino animal y voy a compartir con ustedes una información que es fundamental que dio el amado San Germain a través de su discípulo Godfrey Reikin y que la encontramos en el libro La Mágica Presencia en esta información fundamental el maestro nos explica que en contra de lo que la humanidad piensa los animales no los creó la divinidad no estaban en el diseño original para la tierra las primeras los primeros seres humanos que encarnaron llegaron a un planeta donde no existía la vida animal entonces ¿qué es esa vida animal que vemos a nuestro alrededor? ¿quién ha creado a esos seres? ¿o quién ha obligado a que los seres del reino elemental adopten formas animales? pues les comento lo que nos dice el maestro San Germain al respecto es que son creaciones humanas es decir son seres de la evolución elemental que los que conozcan ya esta evolución saben que se caracteriza por la imitación los elementales para poder encarnar en la tierra para poder venir a servir aquí tienen que hacer antes de solicitar o sea ellos solicitan esa oportunidad de servir y hacen un voto de obediencia mediante el cual ellos van a adoptar la forma de los patrones de pensamiento y sentimiento de los seres humanos esto tal y como está la humanidad descarriadita actualmente imagínense lo que implica es tremendo ¿verdad? porque claro originalmente cuando los elementales servían a estos primeros a estas primeras razas raíces que encarnaron en la tierra pues los seres humanos utilizaban su poder de creatividad ese poder que la divinidad nos ha concedido que ha compartido con nosotros para cosas constructivas para crear belleza para crear el bien para crear cosas útiles pero vamos a ver en qué momento esto cambió y cómo afectó esto a los elementales y cómo dio esto lugar a que los animales aparecieran en la tierra se los leo con las palabras del maestro Saint Germain que son muy claras y muy precisas él explica hay una razón definitiva por la cual nosotros nunca comemos carne que se nosotros va con mayúscula se refiere a los seres ascendidos y por la que por la cual los seres humanos tampoco deberían comer carne es porque los átomos que la componen son la condensación dentro de la sustancia de este mundo de los pensamientos maléficos y de los pensamientos y sentimientos maléficos del pasado de la propia humanidad o sea aquí nos está confirmando lo que acabamos de decir que los animales no los creó la deidad los Elohim que trajeron ese patrón divino a la manifestación en ese patrón divino no había animales había plantas la 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 tierra era un bello jardín precioso una maravillosa primavera pero ahí no había animales seguimos los animales no existían en este planeta durante las primeras dos edades doradas comenzaron a aparecer únicamente después de que la humanidad hubo generado la discordia que siguió a estos dos periodos iniciales la primera creación que se describe en el génesis se refería a estas dos edades doradas cuando nos hablan del jardín del edén y todo este simbolismo de lo que nos están hablando es de esas dos primeras edades doradas y fueron descritas como muy buenas luego se levantó la niebla esa es esa niebla que se conoce también con el nombre del velo de maya y se produjo la llamada caída del hombre al enfocarse la atención del intelecto sobre los apetitos del cuerpo a través de los sentimientos o sea el ser humano dejó de reconocerse a sí mismo como un producto de la fuente dejó de poner su atención en su propia naturaleza espiritual y en la fuente de esa naturaleza espiritual y se puso a identificarse cada vez más con los vehículos que esa deidad había creado para que él pudiera expresarse en este mundo y experimentando con todas esas sensaciones corporales enfocando su atención a través del intelecto y energizando formas de pensamiento con los sentimientos fue como ocurrió esto que nos describe el maestro así la mente externa se enredó más y más en el mundo de las cosas y de allí en adelante se olvidó de la fuente y del centro de la energía de su ser que es la magna presencia yo soy el plan de la plenitud o la manera el plan de plenitud o manera divina de vivir se perdió de vista y cada vez más discordia ha continuado deslizándose dentro de los sentimientos de la humanidad desde entonces o sea que aquí empezó la cosa a enredarse y desde entonces pues la humanidad cada vez está más identificada con todas estas interfecciones y olvidada de esto que el maestro ha definido como el plan de plenitud o manera divina de vivir gracias a Dios que esto ya se está produciendo un despertar en tanto que la humanidad insista en matar animales no podrá nunca romper los hábitos malignos en sus propios sentimientos mediante los cuales se ha atado a sí misma ya que constantemente está destruyendo su propio cuerpo y dejando por fuera los impulsos mentales más refinados ustedes se dan cuenta cómo funciona la ley de causa y efecto o sea ahora el maestro nos va a explicar científicamente cómo se produce esto que ya nos ha anunciado que ya nos ha definido pero yo además les comento que nos hagamos conscientes de que no podemos dañar a ninguna parte de la vida no podemos tratar con odio con falta de respeto con desconsideración absoluta o sea un ser elemental viene a servirte y tú lo que haces es martirizarlo torturarlo para mí lo de asesinarlo siendo totalmente improcedente como es no me parece tan cruel como la tortura constante que es la vida de estos elementales encarnados en formas animales la mayoría de ellos desde que nacen hasta el momento que les llega al momento de desencarnar seguimos el amor de la humanidad por los animales domésticos está elevando y purificando algunas de estas creaciones pasadas y liberando a dichas corrientes de vida a una fase de existencia más armoniosa se dan cuenta o sea mediante mediante el maltrato y el odio a los animales cármicamente nos enredamos con eso y esto por supuesto repercute porque es imposible que uno emita energía dañina sin que eso vuelva a ti en forma de daño o sea científicamente eso es imposible pero fíjense que el maestro nos dice también que el hecho de que la humanidad ame a determinados animales tenga animales domésticos y todo esto pues está ayudando mediante el amor se produce la liberación entonces hay seres que han encarnado y unos ejemplos muy conocidos son el de San Francisco de Asís y mediante el amor por su profundo por su profunda percepción y conciencia de lo que la vida es a través del amor amando a la vida por doquier a todo a toda forma de vida pues a través del amor estos seres como el caso de Francisco de Asís que por cierto es una encarnación del maestro Kudjumi como muchos de ustedes ya saben pues han antes de ellos terminar esas encarnaciones en concreto han logrado lo que nosotros queremos lograr para todos los animales con esta petición que yo hoy voy a compartir con ustedes y es que esos animales a los que ellos habían amado fueran liberados mediante el amor y no tuvieran ya que volver a encarnar por ese voto de obediencia que han hecho de servir a la humanidad a medida que la la humanidad se vaya armonizando y purificando todos los animales comenzarán a desaparecer de la tierra dato interesante porque ustedes saben que esto ya desde hace años se viene observando que hay muchas especies de animales que se están extinguiendo y los eh hay mucha gente muchos seres humanos que aman a la naturaleza y que aman a los animales y no entienden este fenómeno y piensan que esto está eh perjudicando a los animales cuando los maestros nos han anunciado que esto va a ir cada vez a más y que va a llegar un momento porque de hecho el proceso que estamos viviendo es de restauración del plan original para la tierra y todas sus evoluciones entonces bueno pues que nos tranquilicemos si queremos eh eh investigar estos estos acertos que los maestros nos están ofreciendo para que los pongamos a prueba a ver si los consideramos correctos o no mmm pues que que a mí me 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 yo creo que es una gran noticia el saber que esos animales el hecho de que se extingan determinadas especies no es ninguna mala noticia para ellos sino que significa que son elementales que han estado obligados a asumir una forma que no era la de su plan divino y que al no tener que volver a encarnar como esa especie en concreto lo que significa no quiere decir que no se les permita volver a la tierra para aprender aquí lo que ellos vinieran a aprender que es para lo que estamos todas estas evoluciones aquí significa que la próxima vez que vengan ya no necesitan ser un elefante ya no necesitan ser un pulpo ya no necesitan ser bueno estos todavía no se han extinguido pero cualquiera de estas especies que ya no existen estos elementales cuando vuelvan otra vez a la tierra si desean hacerlo o si o si tienen que hacerlo para completar su plan divino pues ya no van a tener que adoptar formas que no eran las originales yo les voy a poner un ejemplo que leí hace poco me pareció precioso porque era una explicación que yo no conocía yo había leído que un pulpo por ejemplo originalmente era un elemental que tenía una forma ustedes saben que los elementales tienen están hechos en su mayor parte de sustancia etérica y eso explica que la gente no ve a las hadas la mayoría de la gente no ve los gnomos novelas hadas novelas sílfides no los vemos porque para verlos tenemos bueno ya les digo que hay mucha gente que ya está viendo muchas cosas pero bueno hablo en general cuando no se ven es porque nosotros tenemos en nuestra mayoría actualizada la visión física pero no la visión etérica no la visión astral esto no quiere decir que esos seres no estén ahí sino que son más etéreos que la sustancia física que nosotros estamos acostumbrados a percibir y si no tienes actualizada la visión etérica o la visión astral pues no vas a ver esa parte de esos seres que están en el plano etérico o en el plano astral o en el plano mental ¿y por qué les estaba diciendo esto? ah porque les quería contar que bueno que también los maestros nos han informado que el pulpo originalmente no era un ser con ese cuerpo físico que nosotros lo vemos ahora sino era un ser con un bello cuerpo etérico luminoso que reproducía esa forma que es una forma de sol una forma muy bonita así como con eso como la forma de un sol de una estrella que tiene ese centro y después irradia ¿no? ¿qué pasó? pues que las bajas vibraciones de los seres humanos afectaron al reino elemental y entonces después explicaremos esto con más detalle pues se convirtió en ese cuerpo mucho menos sutil mucho más denso y que tuvo que desarrollar formas de defenderse por la malignidad creada por el ser humano no por la divinidad y de ahí vienen los tentáculos de ahí viene la tinta de ahí vienen las pezuñas de ahí vienen las garras de ahí vienen las espinas eso se los voy a leer después de la necesidad del reino elemental de protegerse de las bajas vibraciones y de las bajas actuaciones de los seres humanos entonces también nos han explicado que hay varios moluscos que eran hadas ¿no? y hay uno en concreto que leí el otro día a ver si encuentro esa información porque es que me pareció tan bonita que era un foco o sea que a través de ese elemental la amada astrea diosa de la pureza o su complemento divino el el oa claridad tenían un foco en ese en ese ser del reino elemental de la cualidad de la pureza y por eso de ahí vienen las perlas fíjense que cosa más bonita porque es verdad que la la perla no las que ahora los seres humanos están artificialmente obligándoles a estos elementales a producir con una gran explotación y un gran estrés para estos seres sino tal y como era el diseño original pues ahí había un foco de la pureza y por qué se densifica ese cuerpecito etéreo de esa ese vello elemental que es un foco de 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 la pureza pues por las vibraciones humanas y por qué aparecen esas conchas que tienen las ostras que tienen los moluscos por las vibraciones humanas y bueno pues hay explicación para todo yo de verdad que desde niña me me cuestionaba mucho yo miraba a mi alrededor y yo decía Dios mío a mí me dicen que Dios es perfecto pero yo veo muchas cosas que no encuentro la manera de entender por qué Dios ha hecho esto ¿no? y ahora que 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 estoy viendo cómo funciona la calificación de la energía y lo que los humanos hacemos con ella pues claro que uno entiende ya muchas cosas y tú dices claro como que no era una creación divina no era el plan divino de ese ser es una distorsión a la que le hemos obligado bueno seguimos el gran daño de comer carne es que la carne del animal registra el sentimiento de miedo que experimenta cuando se le mata el animal el animal tiene un cuerpo emocional y la vibración de temor registrada antes y durante el momento de la muerte califica a la carne y esa cualidad la absorbe el cuerpo emocional del ser humano que se la come esta es una diferencia entre los animales y las plantas porque mucha gente que se burla de los vegetarianos o de los veganos o de la gente que decide dejar de comer carne objeta y dice ay y las lechugas no te dan pena bueno claro que hay que amar a toda vida y que hay que tratar a toda vida con respeto y agradecer el servicio que se nos presta sea el que sea incluido el de alimentarnos de ahí la costumbre de bendecir la comida el alimento y el agua y el líquido pero aquí el maestro nos está explicando que una diferencia que hay entre el reino animal y el reino vegetal es que los animales tienen un cuerpo emocional tienen un cuerpo astral y entonces experimentan son muy sensibles además tienen una gran intuición para percibir eso lo sabe la inmensa mayoría de los seres humanos que los animales saben perfectamente cuando se les está llevando al matadero y para qué porque perciben el miedo que está cargado en esos lugares unas vibraciones terribles y el animal por supuesto que todo lo que el animal siente durante toda esa vida de tortura y durante todos esos instantes también de tortura final hasta que por fin cesa gracias a la misericordia de la vida esa encarnación para él pues el animal está experimentando emociones y eso te lo comes tú bueno tú no perdón eso no lo comemos los seres humanos cuando elegimos que es lo que dice aquí ahora el maestro por dice el individuo hace estas cosas por voluntad propia utilizando su libre albedrío o sea primero matar al animal y después comérnoslo y por eso los maestros no interfieren con esa sustancia que quiere decir que yo no puedo bueno puedo sí pero evidentemente no con resultados si yo quiero invocar a la huesta angélica para pedir ayuda para lo que sea para que preste un servicio en el plano de la tierra si yo quiero invocar a un maestro ascendido o a mi presencia yo soy para que me ayuden por ejemplo a dar esta clase o a cualquier actividad que yo tenga o que vaya a emprender en el día de hoy pues lo que me está diciendo el maestro es si tú en el día de hoy te tomas un filete de ternera y tú sabes perfectamente cómo ha sido criado ese animal y cómo se ha acabado con su encarnación el sufrimiento que ha experimentado pues eso te lo estás comiendo tú entonces no te extrañe que después cuando invocas a un ángel o invocas al maestro el maestro no viene te lo está diciendo si yo no quiero tener nada que ver con esa sustancia ¿por qué? porque tú estás haciendo eso por voluntad propia por tu libre albedrío tú estás eligiendo ser insensible y poco empático al sufrimiento de otro ser que tiene exactamente la misma capacidad que tienes tú para sentir y para sufrir y bueno pues los maestros no te interfieren con lo que Dios te ha dado que es tu libre albedrío pero ellos también tienen el suyo lo que te dicen es conmigo no cuentes yo no voy seguimos el miedo en sus múltiples fases sutiles es el sentimiento predominante en la actualidad dentro de la humanidad actual volvemos a la ley del círculo fíjense otra vez que científico tú le has hecho experimentar terror a un animal pues tú estás comiendo terror y eso va contigo y entonces no es de extrañar que un sentimiento que predomina hoy en día en la inmensa mayoría de los seres humanos es el terror el miedo hay miedo para todo y para todos los justos y es la puerta abierta a través de la cual la fuerza siniestra mantiene su control sobre la personalidad y lleva a cabo su trabajo destructivo a través del miedo entonces mejor sería si queremos tomar estas decisiones que empecemos a ver alternativas a vivir permitiendo que nuestro cuerpo nuestro cuerpo emocional nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo etérico nuestro cuerpo mental sea una puerta abierta a través de la cual la fuerza siniestra pueda hacer de nosotros unos verdaderos títeres marionetas fíjense porque les digo también lo del cuerpo físico porque miren lo que explica el maestro con respecto a comer carne el animal tiene un cuerpo emocional y la vibración de temor registrada antes y durante el momento de la muerte califica a la carne y esa calidad la absorbe el cuerpo emocional del ser humano que se la come o sea al elegir comer carne estamos eligiendo comer miedo y ustedes saben el dicho dice lo que se come se cría pues si comes miedo después no te sorprenda que tu cuerpo emocional esté lleno de miedo porque estás comiendo eso todos los días esto también causa que cierta sustancia se condense en el cerebro la cual embota el intelecto e impide que los impulsos más delicados fluyan hacia él desde la magna presencia yo soy esto es otra explicación muy interesante que por cierto no es el tema de la clase de hoy pero los maestros nos han explicado que el alcohol y el tabaco y los narcóticos y todo este tipo de sustancias también tienen ese mismo efecto sobre nuestro cerebro es decir que crean una sustancia que nos embota el intelecto y ahí vemos también porque hay gente que dice es que ustedes hablan que perciben una serie de cosas que la mayoría de la humanidad no percibe digo bueno hay gente que conscientemente elige en un momento dado de su trayectoria esto se va haciendo sin ningún tipo de tensión ni de sufrimiento espantoso ni de agonía sino con inteligencia y con y con y con armonía usando todas las herramientas que nos han dado para eso pues va uno descartando sustancias que te embotan tu percepción y que te insensibilizan y entonces claro por supuesto que la gente que que ha conscientemente elegido ir sacando ciertas sustancias de su consumo habitual pues esas personas no nos extrañe que les que les resulte más fácil pues ver a su ángel de la guarda hablar con con los seres de la naturaleza ver hadas hay una hay una historia en la en la biografía de Elizabeth Kubler-Ross que me interesó porque es arquetípica de que es algo que ocurre mucho y es que estas cosas pasan mucho más de lo que la gente se cree lo de ver ángeles ver hadas ver seres del reino elemental del reino de la naturaleza estos seres etéricos ocurren más a menudo lo que pasa que en la en la biografía de Elizabeth Kubler-Ross esta gran doctora suiza que tanto bien hizo con su plan divino vemos un momento en que ella va en su coche con su marido y sus hijos y va por pasa por un sitio donde se sabía que iba a pasar porque iba a dar una conferencia y sale una señora de una casa y le dice Elizabeth Elizabeth por favor ven que te quiero enseñar algo y ella va y la señora le enseña una cámara Polaroid y una foto y le dice mira he sacado esta foto y le enseña la foto y en la foto se ve un nada entonces Elizabeth coge la cámara la señora le enseña el lugar del jardín donde ha estado sacando esa foto Elizabeth saca la foto y después ella cuenta más adelante como al revelar bueno espérense porque estoy mezclando dos historias del libro bueno lo que les quiero decir es que hay mucha más gente de lo que saben de lo que se sabe que ven cosas que se supone que no se ven y por qué no se saben más estas historias pues les cuento esta historia para que se den cuenta que esta señora no había elegido contar a nadie esto porque la mayoría de la gente se burla se ríe te dice que estás loca ella se lo contó a Elizabeth porque había leído los libros de Elizabeth y sabía que la iba a tratar como mínimo con respeto porque Elizabeth también era una mente bastante científica y no es que comulgara con ruedas de molino pero sí que se permitía eso que se llama el beneficio de la duda más que de la duda digamos de la mente abierta o sea vamos a dejar abierta la posibilidad de que esto sea o no sea por lo menos no reírme de entrada porque eso de entrada negar algo sin haberlo puesto a prueba pues tampoco es nada científico bueno vamos a continuar ni aún los maestros ascendidos a esto ya se los había leído ah vale la enseñanza de que es necesario comer carne a fin de obtener fuerza es maligna y totalmente falsa bueno esto se escribió en los años 30 se dio esta enseñanza yo creo que también se nota que va avanzando la edad dorada porque yo creo que ya hay mucha gente que tiene suficiente información como para saber que se puede ser vegetariano y se puede ser vegano y informándote y ocupándote de tener los nutrientes necesarios pues no tienes por qué tener efectos indeseables pues esto que acaban de escuchar lo grabamos el año pasado y ahora estamos en de nuevo en diciembre y voy a grabar un poco más de información que hemos estado recopilando sobre el tema de esta clase tenemos un cuadernillo que se titula por la liberación de los animales donde hemos incluido decretos y vamos poniendo toda la información que conseguimos sobre el tema dada por las en las enseñanzas de los maestros ascendidos aquellos de ustedes que lo deseen lo pueden solicitar a la dirección metafísica vidalibre arroba gmail punto com y voy a ahora leerles un texto donde vamos a ver quién es el ser que tuvo en su día la iniciativa de pedirle a los estudiantes que incluyeran al reino de los animales en sus peticiones en sus peticiones a la junta cárnica es el señor Lord Mahachohan que para los que conozcan el cargo que él desempeña y su relación con todo el reino de la naturaleza pues verán que esto tiene toda la lógica y Lord Mahachohan les leo este texto que nos lo ha dado el Eloha Orión y lo encontramos en el libro Ley de la vida y enseñanzas de los seres divinos libro 2 de Adekaluk publicaciones y dice así Lord Mahachohan se dirigió a las almas grupales que gobiernan los diversos departamentos del reino animal pidiendo la disminución gradual del tamaño de todas las camadas esto es el comienzo de la desaparición definitiva de los animales de la tierra o sea que esto que estamos pidiendo de hecho ya es un fía de esto se sabe que en la nueva edad dorada vamos a la tierra va a recuperar su plan divino original y tal y como hemos explicado pues en ese plan divino original no había animales esto no se refiere a las aves se los leo también aquí dice mediante el uso de la llama violeta invocada por los estudiantes esto ayudará a los animales a evolucionar más rápidamente a una expresión de vida más constructiva y a experimentar una gran liberación y eliminará la necesidad de que la vida elemental venga dentro de una forma animal finalizando así su ciclo en forma de animal sin columna vertebral erecta y sin mente consciente la desaparición de los animales no se refiere al reino de las aves las aves son una excepción a esto que hemos dicho sobre cómo aparecieron las formas animales sobre la tierra las aves fueron creadas por los maestros ascendidos como una bendición para la humanidad se los leo aquí con palabras de Adekaluk que lo explica aquí dice los pájaros entran bajo otra acción estos fueron creados por los maestros ascendidos como mensajeros para la humanidad no obstante algunos han asumido cualidades humanas lo cual explica sus actividades destructivas es decir que si vemos que hay pájaros que también tienen actitudes que nos parecen bastante agresivas pues es por contagio ustedes si entienden que es un ser de la evolución elemental van a entender más el por qué se dan este tipo de situaciones de imitación y la gran responsabilidad que tenemos nosotros que también les voy a leer los seres humanos aquí el amado maestro ascendido San Germán en el libro el séptimo rayo habla de esta responsabilidad dice la presencia en la tierra de cualquier forma o sea cualquier tipo de clase de forma que nosotros veamos que esté expresando menos que la perfección debería no sólo ser un reproche para el humano por su negligencia en el pasado sino también una súplica de la vida aprisionada en esas formas que interpretada por el misericordioso dice así libérame mediante el amor esto es interesante reflexionar porque yo sé que hay personas que aman mucho a los animales y no quieren que desaparezcan pero esto también es importante que entendamos que los maestros sienten una gran compasión por ejemplo hacia el hecho de que de que haya tantos animales que no tienen una columna vertebral erecta sino que se ven obligados a a vivir como viven los cuadrúpedos que no es nada agradable explicar los maestros que esto tampoco es natural nosotros si tenemos una columna vertebral erecta y cuando dejamos de tenerla pues no nos hace ninguna gracia no nos sentimos nada cómodos pues a los animales les pasa lo mismo esto es una como dice el amado San Germain una llamada de alguien que te está diciendo yo no quiero estar aquí sáquenme de aquí yo quiero ser libre toda la vida quiere ser libre entonces es importante cuando amamos entender la verdadera naturaleza y esencia de aquello que amamos porque en esta mentalidad de la conciencia humana muchas veces hay cosas que se justifican por amor yo recuerdo una cosa que me ocurrió una vez que llevé mi coche a un sitio para el cambio de aceite pues en unas pequeñísimas jaulitas había unos pajaritos que estaban ahí que yo me quedé mirándolos diciendo Dios mío me puse ahí a decretar en voz baja y entonces el hombre me vino me dijo yo le pedí explicaciones pero y estos pajaritos aquí porque claro ni les entraba mucha luz ni tenía mucho espacio dice ay yo los quiero como a mis propios hijos y me empezó a hablar de sus pájaros de lo bien que los alimentaba y de que los quería como sus propios hijos entonces ahí uno sale diciendo yo no quiero ser hija de este señor por eso es importante que estudiamos las leyes de la vida y que profundicemos en toda la realidad de la existencia para que entendamos que cuál es la verdadera naturaleza de aquello que amamos esto nos lo dice Leloa Orión en este discurso también el mismo discurso que dice os traigo la gratitud esto se lo dice a los estudiantes que han estado presentando esas peticiones ante la junta kármica os traigo la gratitud de los grandes seres esto va con mayúsculas se refiere a los seres ascendidos la extrema gratitud de las almas entrantes que habéis bendecido mediante vuestros llamados así como la gratitud del reino elemental que vuestra presencia os haga conocer y sentir la gratitud de los libres en Dios por el servicio que nos habéis permitido prestar hoy aquí pues esto creo que es un estímulo para todos nosotros para tomarnos muy en serio esta petición de que apoyemos esta estas maravillosas iniciativas de liberación que están teniendo lugar ahora mismo en la tierra y en este pequeño texto a mí me me emociona esto que dice que bueno que esto ha empezado la definitiva remoción de los animales ya no van a tener que venir de nuevo esto no significa para nada ni muerte ni destrucción lo que significa es un cambio de una forma que los limita y que los obliga a desplazarse de una forma que no es precisamente ni fácil ni agradable pues poder ellos prestar el servicio para el cual originalmente fueron creados aquí pone un ejemplo de esto dice esto nos lo dice a De Caluc a Alice Seuss en sus propias palabras ella recopiló mucha información de los maestros y después explica muchas veces hace resúmenes y aquí dice es bien conocido que un maestro ascendido puede estar en medio de animales salvajes lo que ocurre es que la radiación procedente del maestro transmuta esas cualidades en el animal normalmente poco después de eso ocurre algo que deja salir la vida de esa forma liberándola debido a que fue redimida o sea que esto tenemos un ejemplo de un episodio de esta situación que ella nos está describiendo viendo aquí en el libro de misterios de velado vemos que Godfrey Ray King se hizo amigo de una pantera que encontró a Yen con la que se encontró en la en la en Mount Shasta y que poco tiempo después ese animal desencarnó prestándole un servicio porque desencarnó porque lo estaba defendiendo y él inicialmente se puso triste pero Saint Germain le explicó la situación y le dijo no te entristezcas porque el contacto contigo y claro con el maestro evidentemente hizo que el animal evolucionara tan rápido que tenía que salir ya de esa forma o sea cuando un ser evoluciona tan rápido a veces necesita expresarse ya con un vehículo diferente y eso es lo que pasa en este caso con los animales por eso les digo que a veces interpretamos como tristes cosas que a lo mejor para ese ser al que creemos que amamos han sido una gran liberación porque le han permitido adoptar otra forma más armoniosa y más agradable para él Jesús dice los animales tienen que ser redimidos de estas fuerzas y condiciones en las cuales funcionan y entrar de nuevo a su estado natural de existencia y progreso en evolución algunos animales antiguos que se han extinguido evidentemente fueron redimidos sabemos por ejemplo que la época de los dinosaurios fue la época más oscura de vibraciones más bajas en la historia de la humanidad y el hecho de que ya no estén pues ha significado evidentemente un progreso para ellos y para la tierra hay aquí también una información que me parece muy bella del amado maestro ascendido Hilarion que la estoy buscando aquí está dice les estoy leyendo todo resumido pero ya les digo si nos piden este cuadernillo pues ahí lo tendrán ampliado y con la oportunidad de entender mejor todo esto en detalle el amado maestro ascendido Hilarion nos dice en calidad de Chojan del quinto rayo el cual está dedicado específicamente a la llama de la verdad me gustaría decirles algunas palabras sobre el reino animal y una de las cosas que dice que a mí me parecen importantísimas es estoy realmente agradecido de que mucha gente que está bajo el escrutinio público haya adoptado la causa de proteger a los animales benditos ellos son nuestros amigos y le prestan un tremendo servicio al reino humano me encanta que diga esto porque yo creo que todos hemos oído juzgar a a seres humanos juzgando a otros seres humanos porque estos seres humanos hubieran elegido defender la causa de los animales y es curioso porque muchas veces hay gente que dice claro tanto preocuparse por los animales se preocupa más que por las personas es curioso porque en muchos casos la persona que dice esto es alguien que no está prestando servicio ni a los animales ni a los humanos todo lo más a sí mismo y a lo mejor a tres o cuatro allegados pero tiene que ser de su familia si no no hay todavía valores que necesitan una revisión en esta sociedad de verdad yo no sé si ustedes se acordarán pero yo me acuerdo por ejemplo el caso de la actriz Brigitte Bardot que por lo lo que yo veo ahí de los valores de muchas personas mientras estaba haciendo películas en las que muchas veces el contenido no tenía mayor interés para el progreso de la conciencia de nadie y lo que era evidente es que la chica era muy guapa salía en muchas revistas y se la celebraba mucho pero cuando esta persona decidió tomar las riendas de una parte de su plan divino que probablemente era bastante más constructivo que fue empezar a defender a los animales pues hubo muchísima gente que se burló de ella que la despreció bueno esto es en gran escala pero yo lo he visto hacer esto también con gente que no son famosos y se hacen ese tipo de comentarios poco caritativos los maestros no tienen esa visión del asunto los maestros saben que los animales no tienen voz y por lo tanto defender a alguien que no tiene voz para defenderse pues es absolutamente loable y de hecho los maestros han explicado que además en muchos casos esas personas que están defendiendo que han venido con el plan divino específico de defender a los animales es porque son personas que han tenido encarnaciones en las que han cometido también muchos atropellos precisamente contra los animales entonces fíjense quiénes somos nosotros para estar juzgando el plan divino de nadie cuando en la mayoría de los casos todavía necesitamos mucha ayuda de autoconcentración para que no se nos escape el hacer bien nuestro propio plan divino y hay gente que ni siquiera está todavía consciente de que está aquí para algo para algo más que trabajar y cuatro cosas más entonces bueno pues muy agradecida amado maestro de que nos puntualices esto y fíjense que bella es esta gratitud del maestro con respecto a personas que hayan adoptado la causa de proteger a los animales benditos bueno pues entonces ya sabemos que esta petición de de que ante la junta kármica se apoye la definitiva liberación de todos los animales de la necesidad de seguir reencarnando como tales viene del amado Lord Mahachohan está apoyada por otros maestros como hemos visto y yo ahora tengo aquí bastantes decretos que apoyan esta petición ya les digo si nos solicitan el cuadernillo pues tendrán todo esto evidentemente es un proceso que está ya en marcha y cuanto antes se culmine pues mucho mejor porque esto también va a suponer un alivio kármico inmenso para todos los que estamos actualmente encarnados en la tierra pues yo creo que ha quedado esto explicado a grandes rasgos los que deseen profundizar en el tema les recuerdo que pueden solicitarnos este cuadernillo y seguiremos informando sobre estas peticiones que se presentan cada seis meses ante la junta kármica